El No tengo suerte de los cobertos, tío. Uno, dos, dos, dos. Uf, y se me para ahí en medio, digo, muy bien. No tengo suerte de los cobertos, no tengo suerte de los cobertos. No tengo suerte de los cobertos, no tengo suerte de los cobertos. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío ¡Qué lejos! ¡Qué lejos de la una! ¡Okay, vamos a bailar! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.